... Soy Juan Manuel Cañizares, Cañizares como nombre artístico... ...y nací en Sabadell, Barcelona... ...y... ...¿qué más te digo?... ...pues... ...pues que aquí estamos... ...yo soy guitarrista flamenco... ...entonces me gusta el flamenco... ...en especial en el flamenco hay un estilo... ...que es Burerías... ...entonces Burerías es un estilo que a mí me gusta mucho tocar... ...lleman... ...12 tiempos... ...tuele... ...tuele... ...y es muy rítmico... ...y es un estilo muy sincopado... ...hay mucha sincopa en esa música... ...es un estilo especial del flamenco... ...y es muy rítmico... ...y es un estilo de guitarra... ...es un estilo de guitarra espana... ...y es un estilo de guitarra espana...